Miren amigas Como yo estaba trabajando Le dije yo que se viniera a acostar Y se pusiera la pijama Entonces Se puso Una pijama de Mickey Mouse Pero ya no le queda No me fijé A tiempo Y se puso esta Y miren como esta No lo voy a mover Porque se va a despertar Pero miren Que bonito se ve Como a él le gusta esa pijama A la fuerza se la puso Y como no lo vi No le pude decir que no Así que Miren aquí Esta toma Ya tiene su suéter ahí listo Su mochila A todo Duerme como un angelito Así que vamos a ver mañana A la mañana A ver que tal Buenos días Amigos Ya son las 6 de la mañana Y pues nos acabamos de levantar Yo me voy a ir a bañar Y pues este muchacho También se va a tener que bañar Aquí está conmigo Yo ya le dije Que eso no le queda Son las 6 de la mañana Tiene que ir a la escuela Oh Mírate Bien piernudo Mi niño Precioso Lo tengo bien maiseado Pero Sorry No te queda Se va a reventar De aquí Mírate Tú dormiste Con la panza Destapada Sí ¿Por qué? Porque no te queda Te queda muy chiquita Tomorrow Tomorrow We go to the mall To take some photos With Santa Claus You want it? You want it? Yes Saludos Papá 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 Oh We have to find Some Some Christmas tree For To celebrate The holidays What? Para Anote Fimo Oh Ok You remember The last year You wear A A Nice Outfit And Nice Shoes With Some Lights You remember That The blue Shoes With the light With colors You remember That shoes Right now We have to find Another Outfit For you For To celebrate This holiday To celebrate 24 And 31st You have to wear A jeans Shirt T-shirt Some Hat For your Head Maybe A Santa Claus Santa Claus You want Santa Claus Pants And Shirt Wow Ok How Dormiste Víctor Dormiste Bien Ok Todos los días Vamos a practicar Bueno Yo no hablo Inglés Perfecto Pero Bueno Más o menos Hablo inglés Algunas cosas No las entiendo Todavía De igual De igual Forma Te voy A hablar Inglés Para que Tú Uy Le peca La panza Uy No Me duele Te duelen Los dedos ¿Te duelen los dedos? Te duelen Los dedos ¿Cómo los dedos? ¿Cómo los dedos? ¿Por qué Puedes poner eso? ¿Por qué Puedes usar eso? ¿Por qué Tú Insiste Insiste To Wear That I'm Sorry Before You Look I'm Sorry Baby I know It's Hard For You But You Have To Take That Off Take It Off Oh But Look At This Let Let me see This This Is Too Funny Look Too Funny Ja 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 Le duelen Los dedos Dice Ja 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 Yo le dije Que no se lo pusiera Que no le quedaba Ja Ja Por eso Te duelen Los dedos Ja 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 Ay Este niño Me hizo reír A plena 6 de la mañana Ja 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 Víctor Haceme caso No Ja 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 Yo Ya me terminé de bañar Ya 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 Y pues Víctor Ahorita se está bañando Ya Ya Y después Lo voy a listar Para que se vaya para la escuela Y yo Voy a seguir trabajando 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 Pues Hoy Hoy Él se va a ir Otra vez bañadito Estos días Lo había estado bañando Desde la última vez Que lo bañé También en la mañana No lo había bañado En la mañana Sino que por la tarde Después de que venía de la escuela Pero hoy Ya me bañé yo Se bañó él también Así que Ya Ya que Que creen amigos Que resulta Que este Víctor Lo dejó el bus Y por consiguiente Me toca a mí Ir A dejarlo Oh my God Esto no lo tenía En mis planes Pero bueno Ni modo No quiero dejar a este niño Ahí estuvo en la cama En lo que yo estaba Buscando unos papeles Yo lo había dejado cambiándose Y no se cambió Y Y por eso Lo dejó el bus Ay Que me Da una cólera Porque no me hace caso Y ahora pasan estas cosas Ni modo Tengo que ir a dejar Y pues No quería salir Porque quiero adelantar el trabajo Pero Bueno Bueno Ni modo Tengo 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 que ir Así que amigos Aquí llega Este video Ahora Ahora mismo Voy a ir a A dejar a Víctor A la escuela Voy a ver si tomo otro video Y pues Ni modo Que le vamos a hacer Que le vamos a hacer No olviden Darle like Compartir Suscribirse a nuestro canal De Víctor Y Luis Si no lo han hecho Si no lo han hecho Todavía Y pues Disfruten con nosotros Estas aventuras De día a día Y pues Como han estado viendo Estoy subiendo videos Todos los días Y eso Es bueno Porque Vamos a estar más En contacto con ustedes Todo lo referente A este canal Si ustedes quieren mandarnos Algunos Cartas Cualquier cosa Todo está En la cajita De descripción La dirección postal Que usted Me pidió Que abriera Aquí está En la cajita de descripción También Están Las direcciones Del canal De mi abuelita El canal de mi mamá Mi canal principal Donde decoro pasteles Por si no sabía Para que vayan Y los visiten Así que Muchas gracias Y nos vemos En otro video Más tarde ¡Suscríbete!